Luego de las interceptaciones reveladas por el portal La Nueva Prensa de Gonzalo Guillén, en las que se señala a José Guillermo Ñeñe Hernández de introducir dineros ilícitos en la campaña Duque-Presidente, se conocieron una serie de fotografías publicadas por el propio narcotraficante en sus redes sociales, en las que se ve el interior de un avión de las Fuerzas Militares de la matrícula EJ-1136. A través de un breve comunicado, el Ejército Nacional reconoció que el 9 de marzo de 2019 desplazó al cuestionado ganadero en la mencionada aeronave, en la que también era trasladado el entonces comandante de la 5ª Brigada, General Óscar Rey Linares, a una reunión de seguridad en la ciudad de Valledupar. Cuando el comandante de la 5ª Brigada se encontraba en el aeropuerto de Aguachica para iniciar el desplazamiento, recibió la petición de manera personal del señor José Guillermo Hernández Aponte para su traslado, debido a que, como ganadero y empresario de la región, también asistiría a la mencionada reunión de seguridad. Para la fecha, el señor José Guillermo Hernández Aponte era conocido como empresario del sector ganadero proveniente de una familia tradicional del César. No obstante, según señala la prensa, el nombre de Ñeñi Hernández ya reposaba desde 2015 en expedientes judiciales por el asesinato en 2011 del hijo de Carlos Rodríguez, a quien le debía una millonaria suma de dinero y cuya investigación derivó en las interceptaciones conocidas esta semana.